Los ácidos y las bases definitivamente cumplen funciones importantes dentro y fuera de los laboratorios. En la vida diaria, los ácidos y las bases juegan un rol importante en casi todos los procesos químicos de la naturaleza, desde la digestión de los alimentos hasta la función de los medicamentos y los productos de limpieza diaria. Sin los ácidos y las bases, los productos que usas a diario en casa no tendrían mucha utilidad. En química se emplean diferentes definiciones para describir el comportamiento de los ácidos y las bases. En química orgánica son especialmente útiles los conceptos de Bronsted y Lowry y de Lewis. De acuerdo a la teoría de Bronsted y Lowry, un ácido dona iones hidrógeno en una reacción. Y la sustancia que acepta iones hidrógeno es una base. Ya que el hidrógeno consiste solamente en un protón y un electrón, el guión hidrógeno es simplemente un protón. Esto significa que un ácido de Bronsted y Lowry es un dador de protones y una base de Bronsted y Lowry es un aceptor de protones. Por lo tanto, una reacción ácido-base es aquella en la cual un protón se transfiere de un ácido a una base. El cloruro de hidrógeno es un gas que contiene moléculas covalentes de HCl. Cuando el cloruro de hidrógeno gaseoso se disuelve en agua, la siguiente reacción ocurre. En esta reacción, el cloruro de hidrógeno actúa como ácido, pues dona un protón. Por su parte, el agua actúa como base, pues acepta el protón que se dé el ácido. En agua, los protones forman una interacción fuerte con la molécula de agua y el producto puede ser presentado como H3O con una carga positiva. Este es el ión oxonio. Cuando un compuesto pierde un protón, la especie que resulta es una base conjugada. Por lo tanto, el ión cloruro es la base conjugada del cloruro de hidrógeno. Luego, el ión hidróneo es el ácido conjugado del agua. El amoníaco es un gas que puede disolverse en agua. En el proceso ocurre una reacción ácido-base, en donde el amoníaco acepta un protón del agua. El amoníaco es una base porque acepta un protón del agua. Y el agua es un ácido porque se dé ese protón. Así, el ión amonio es el ácido conjugado del amoníaco. Y el ión hidróxido es la base conjugada del agua. Cuando un ácido fuerte como el cloruro de hidrógeno se disuelve en agua, casi todas sus moléculas se disocian. Es decir, se rompen y forman guiones. Ello implica que el equilibrio se favorece a los productos. Es decir, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Cuando se disuelve en agua un ácido mucho más débil, como el ácido acético, se disocian muy pocas de sus moléculas. Por lo que el equilibrio favorece a los reactivos. El equilibrio se desplaza a la izquierda. El grado con el que se disocia un ácido se indica con la constante de equilibrio K. La constante de equilibrio es el cociente de la concentración de los productos sobre los reactivos. Se usan corchetes para indicar la concentración en moles por litro. Es decir, molaridad. Para esta reacción genérica se expresaría como la concentración de iones oxonio por la concentración de la nión A. Todo sobre la concentración del ácido HA por la concentración del agua. Es habitual determinar la constante de equilibrio en disoluciones diluidas. Para que la concentración de agua permanezca casi constante. Por consiguiente, se puede escribir nuevamente la ecuación como una constante de disociación del ácido o constante de acidez KA. Mientras mayor sea su constante de disociación, el ácido será más fuerte. Esto es, tendrá mayor tendencia a ceder un protón. El cloruro de hidrógeno, cuya constante de disociación es 1 por 10 a la 7, es un ácido más fuerte que el ácido acético, cuya constante de disociación solo es 1.74 por 10 a la menos 5. Por comodidad, se suele indicar la fuerza de un ácido por su valor de pKa, cuya definición es el logaritmo de KA precedido de un signo menos. En consecuencia, el pKa del cloruro de hidrógeno es menos 7, y el del ácido acético es 4.76. Tómate un momento para analizar esta tabla. A mayor pKa, el ácido será más fuerte o más débil. La concentración de iones hidrógeno en una solución se puede indicar con el pH. Esa concentración se puede describir en términos de la concentración de iones hidrógeno o de iones oxonio. El agua destilada y desgasificada tiene un pH de 7. Esto significa que es neutro. El zumo de limón tiene un pH alrededor de 2.3. Por lo tanto, es una mezcla ácida. Otros productos con pH por debajo de 7 pueden ser la cerveza y la leche. La sangre tiene un pH ligeramente por encima del neutro. El agua de mar tiene un pH básico, al igual que el amoníaco. Los ácidos orgánicos más comunes son los ácidos carboxílicos. El ácido acético y el fórmico son ejemplos de ácidos carboxílicos. Estos ácidos tienen valores de pKa que se encuentran alrededor de 3 a 5. Son ácidos moderadamente fuertes a débiles. Los alcoholes son compuestos que tienen un grupo OH y son ácidos mucho más débiles que los ácidos carboxílicos. Sus valores de pKa están alrededor de 16. Ejemplos de alcoholes se observan en pantalla. Los alcoholes en presencia de una base se comportan como ácido y por lo tanto pueden donar un protón. También los alcoholes pueden comportarse como una base extrayendo un protón de un ácido. Observa el siguiente par de ecuaciones químicas y describe lo que ves. ¿Es razonable decir que los ácidos carboxílicos se pueden comportar como ácidos y como bases? Un compuesto protonado es aquel que ha ganado un guión hidrógeno. Los alcoholes protonados y los ácidos carboxílicos protonados son ácidos muy fuertes como lo indican los valores de pKa negativos. Las aminas típicamente se comportan como bases, por lo que suelen aceptar protones. No obstante, las aminas también pueden ser ácidas cuando ceden un protón. Las aminas tienen pKa tan altos que son curiosos los casos en los que se comportan como ácidos. Las aminas protonadas tienen valores de pKa altos, es decir que son ácidos muy débiles, pero más fuertes que sus respectivas aminas sin protonar. Con esto se termina esta breve introducción a los ácidos y las bases orgánicas. Muchas gracias por la atención, hasta la próxima. No rompe el ciclo, Morty, sé mejor enfócate en la ciencia.